Hola que tal chavos, estamos con la mismísima Karime Pinter, esta es la que nos dan es bloguera, salen realities, vean que cuerpazo Y vean que botas, y vean que botas, estamos en la fiesta Timberland de Groton, como ves la fiesta, que tal está el ambiente, la cosería Hay padrísimas chicos, guapos, chicas guapas, buena música, buen drink, y botas increíbles, me encanta la campaña, me encanta Jimmy, Mau, que son como los iconos de la marca en la cocina Lo más importante, ¿cuántas putivueltas llevas? ¿Cuántas putivueltas llevo? La neta, la neta, solo llevo una, pero me ha ido muy bien, y bueno, las que faltan Y bueno chicos, no olviden seguir a Karime en todas sus redes sociales, suscribirse a su canal, también es bloguera, y obviamente no perderse Super Short, todos los martes a las 10pm, solo por MTV, y mi vlog todos los lunes, estoy como Karime Pinter en Youtube, y les va a encantar, hay de todo Y recuerden que hagas lo que hagas, quítate las bragas, y recuerden que detrás de una gran perra, siempre hay un gran gay que las puede ayudar